¿Por qué no se abre? ¡Vamos, tonto paquete! ¡Dame fideos! ¡Es ridículo! ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pasa? ¿Hay problemas? ¡Ah, no! Lo siento. Abría mis fideos. ¡Oh, de acuerdo! Bueno, devuelta mi almuerzo. ¡Quieta mientras te escaneo! Estás limpia. Ve. ¡Siguiente! ¡Alto! Tienes dulces. No pasarás. ¡Sin dulces! ¡No lo sabíamos! ¿De verdad? A un lado. ¡Oh, vamos! ¡Oye! ¡Sé cómo colar nuestros dulces! ¡Es una gran idea! ¿Tienes dulces? Oye, ¿qué es eso? Disculpa. Permiso. Nada que ver aquí. Ya casi. Disimula. ¿Por qué paramos? ¡Oh! ¿Puedo ayudarles? Hablemos de esto. ¿Qué dije? ¡Sin dulces! Creí que funcionaría. ¿Plan B? Funcionó. Impedí los dulces. Oye, Bravucón. ¿Me ayudas? Me perdí. Debo ir a la tienda. Estás aquí y la tienda está justo abajo. ¡Dulce! ¡Alto ahí! Y atrás. Es inútil. Es un Bravucón brillante. Un minuto. Dame esa galleta. ¡Lo tengo! La pondré bajo mi vestido y la ataré con esta banda. Pondré otra aquí. Parece que es parte del vestido. Vaya, qué astuta. Voy a distraerlo. ¡Mira! ¡Genial! ¡Vamos! ¿Están de vuelta? Lindo vestido. Oye, dame esa piruleta. ¡Nya, nya! ¡Qué cruel! Solo entra. Una paleta. Este trabajo tiene sus ventajas. ¡Lo hicimos! Así es. ¡Esta lengua dulce funcionó! ¡Hola! ¿Puedo entrar, por favor? Para nada. Desesto. Sin comida. ¿Brumes? ¿Ni una sola excepción? Espera. Se ve tan genial, increíble y en forma. ¡Ella va a ganar! ¡Quiero ser ella! Oye, déjame entrar, ¿ok? Sí, claro. Tengo una idea. Disculpa, ya vuelvo. Bien, tengo guantes de boxeo. Genial. Y ahora, malvaviscos. Los pego en los guantes. ¡Mira esto! Muy lindo. Y son muchos. Oye, vine a pelear. Déjame entrar. ¿Y mi aprendiz? Oye, ahí está. ¿Qué haces aquí? Mírala ahora. Tú, déjala entrar. Estorbas. Bien, ¿ambas en su lugar? Ok, empecemos. ¿Están listas? Sí. Pues a pelear. Espera, creo que hay un error. Toma, muerde esto. ¿Qué? Es delicioso. Sí, bien. Aquí voy. ¿Qué hacen? ¡Alto! No se toman los guantes. Hola, solo uno, por favor. Veamos. Muy bien. No tienes comida, ¿verdad? Ah, no. Yo decidiré eso. Esto es un gran no. Nada se me pasa, jovencita. Ay, gracias por nada. Esa mujer es mala, pero no tan observadora. ¿Quién diría que los bolsos sabrían también? ¡Wow! ¡Hora de decorar pasteles! ¿Tengo que decorar mi pastel con esto? ¿Salchichas? Se ven bastante aburridas. No me entusiasman. Supongo que las probaré. ¿Sabes qué? No están tan nada mal. ¡Mmm! ¡Qué salchicha tan deliciosa! Muy bien. Ahora decorar mi pastel. Las pondré a los costados de esta manera. Solo un par más y habré terminado. Muy bien. Listo. No es increíble, pero no se ve tan mal. Hora de ver qué me espera a mí. Genial. Nada de salchichas. Tengo un tazón lleno de dulces. Los N&M son mucho mejores para decorar. Hora de comenzar con mi pastel. Muy bien. El primero está listo. Y ahora el resto. ¡Tarán! Uf, yo también quería dulces. Pero tengo una gran idea. Debo hacer unos cortes en esta salchicha con unas tijeras. ¡Listo, se ve genial! ¡Merece un lugar en medio del pastel! Oye, ¿te quedó bastante? No creo que pueda comer otro bocado. Quiero un trozo. Lo tomaré. Pero lo quería. Tengo una idea. ¡Oh, mi dedo se resbaló! ¡Ay, eso es asqueroso! Bueno, mejor lo comes tú. ¡Toma esto! ¡Tú empezaste! Chicas, no toleraré ese tipo de comportamiento en esta casa. ¡Suficiente! Hmm, debería dejarlo. ¡Oh, tengo el castigo ideal! ¿Dónde estamos? ¿Mamá es una bruja? ¡No importa! ¡Pastel! Puedes hacer girar la rueda primero. Bien por mí. ¿Pepinillos? Ok, probaré cualquier cosa. ¡Bia! Hmm, le daré una probada. ¡Mmm, crujiente! ¿Los llevará el pastel? Eso se ve bonito. Pondré otro aquí. Necesitamos hablar seriamente sobre tus habilidades pasteleras. Necesita algo de trabajo. ¡Mi turno! ¡Ojos de dulce! ¡Bien! Déjame ver. ¿Entiendes? ¡Ojo! ¿Ven? ¡Soy tan graciosa! Probaré esto primero. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¿Debería llamar a una ambulancia, mamá? ¡Aficio! ¡Oh, no sé! ¡Esto podrá doler! ¡Guau! ¡Tiro perfecto! ¿Perdiste algo? ¡Mi pastel de pepinillos está arruinado! Tomaré eso. Eso ya se ve hermoso y tan elegante. Eres tan extraña. ¡Acabé! ¡Mi turno! ¡Esto es tan emocionante! ¡Algodón de azúcar! ¡Sí! ¡Eso no es tan malo! ¡Es genial! ¡Esto se verá increíble! ¡Las combinaciones de sabores! ¡Guau! ¡Me encanta el algodón de azúcar! ¡Guérdame un poco! ¡Mi turno! ¡Dame algo dulce, por favor! ¿Chile? ¡Oh, no! Quizás no sea tan malo. Quiero decir, no parece tan picante. Pero un desafío es un desafío. Al menos los colores se ven bonitos. ¡Ja! ¡Genial! ¡Cómete el algodón de azúcar! ¡No sé nada de esto! Quiero decir, uno más no dolerá, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Esto no es bueno! ¿Quizás si lo sopló? ¡Un paso atrás! ¡La ayuda está aquí! ¡Esas chiles realmente tienen un gran poder! ¡Gracias! Pensé que estaría arruinado. Bueno, más arruinado. Estuvo cerca. ¿Por qué no eres la primera en esta ocasión? ¡Tengo miedo! ¡Dale tú! ¡Bien! ¡Es solo una rueda! ¡Por favor, no seas horrible! ¿Wilbo? ¡Está bien! ¡Oh! ¿Estás viendo esto? ¿Alguien pidió algo sabroso? ¡Disfruta! ¡Son tan viscosos! ¡Esto es desagradable! Tal vez pueda fingir que son dulces. No, de ninguna manera. Los pondré en la puerta superior. Quizás los pepinillos escondan el sabor. ¡Este es el peor! ¿Ok? ¡Qué dulce tendré! ¡Oh, sí! ¡Malva viscosos! ¡Woop! ¡Woop! ¡Son muchos! Mejor prueba primero. Este es un juego muy divertido. Estos pueden ir en la parte inferior. Se ven tan lindos. ¡La, la, 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 la! ¡Nada que ver aquí! Puedes tomar uno siempre que te quedes con tu pulpo. ¡Mi turno, mi turno! ¡Algo rico, por favor! ¡Vamos por ello! ¡Gracias! ¿Pescado? Ok, estoy lista. ¡Guantes listos! ¡Máscara listos! ¡Es hora de hacerlo! Supongo que el pescado es bueno para ti, pero no en un pastel. Eso va a tener un sabor horrible. ¡Yah! Puedo oler eso desde aquí. ¡Y es horrible! ¡Pescado número dos! Giraré mientras espero. ¡Oh! ¡Ese! Lo que sea que sea. ¡De eso estaba hablando! ¡Probemos ese chico malo! ¡No puede ser! ¡Esto es asombroso! ¡Mira hacia dónde apuntas esa cosa! ¡Oye, ese era mi ojo! Quizás no soy la mejor tiradora. ¿Eso crees? ¡Mira, es una especie de trabajo artístico! Bueno, aparte del pulpo. ¡Eres tan molesta! ¡Espera! ¡Dulces gratis! Quizás eres una buena tiradora. Creo que necesito práctica de tiro. Si hay más dulces gratis, puedes usarme. ¡Mi turno! ¡Déjala, es mía! ¡Déjala, la romperás! ¡Helado! ¡Eso está genial! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Oh, vamos! ¡Eso debería ser mío! Podríamos compartirlo. ¡Consigue uno! Necesito conseguir ese helado. ¡Piensa! ¡Oye, no me hagas caso! ¡Buen intento! ¡Tranquila como un ninja! ¿En serio? ¡Debe amar el helado! Solo está siendo codiciosa. Me llevo este. ¡Oye, eso era mío! ¡Gira la rueda! ¡Bien, lo haré! ¡Oh, salsa picante! ¡Excelente! Quiero decir, no tengo que usar toda la botella. Solo una pequeña pizca. Eso es todo. ¡Nemasiado! ¡Nemasiado! ¿Ves que ahora depresen el sabor? ¡Buena suerte con eso! ¡Pondré esto en el centro! ¡Allí! ¡Es tan lindo! ¡Si sacas el pescado y los chiles! ¡Ronda final! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos a decidir! ¡Lo tengo! ¡Cebolla! ¡¿Quién elige estos ingredientes?! ¡Oh, mala suerte! ¡Gracias, supongo! ¡Mejor ponte a picar! ¡Genial! ¡Ahora voy a llorar! ¡Por suerte, vine preparada! ¡Así está mucho mejor! ¡Sí! ¡Dulces de colores! Solo te pondré en una nube de algodón de azúcar esponjosa. ¡Hecho! ¿Cómo se ve? Supongamos que es mejor que ponga esto en mi pastel. ¿Un caramelo? ¡Eres tan dulce! Bueno, supongo que acabamos. Se ven... repugnantes. Puede que estén ricos. Quizás me sorprenda. ¡Aquí vamos! ¡Es peor de lo que imaginaba! El mío está bastante bien. Me gusta. Al menos eso finalmente terminó. ¿Por qué hay un temporizador? ¿En serio? ¿Un examen de matemáticas? Ok, si tres pasteles son treinta... Y una dona es... ¿Por qué tengo hambre? ¿Un pastel multiplicado por dos donas? No tengo suficientes dedos. ¡No puedo concentrarme! ¡Casi lo tenía! ¿Qué acabiste? ¡No sé! ¿Puedes ayudarnos? Este microondas ha visto días mejores. ¿Cuándo fue la última vez que limpiamos? ¡Es tan asqueroso! Espera, tengo una idea. Esta muñeca... ¡Esta muñeca! ¡Esclaré el pelo! ¡Y pondré un poco de agua adentro! ¡Pongo el cabello en su lugar! ¡Ahora va al microondas! Lo encenderé y dejaré que la muñeca haga lo suyo. ¡Mira! Creo que ya está. Ahora solo hay que limpiar. La suciedad y la mugre se quitan rápido. ¿Ves? ¡Mira la diferencia! ¡Es tan útil! ¿Qué tienes tú? Espera. Hola, mamá. Ignórame. David, no hagas lío. ¿Qué dices? ¿David? ¡No te atrevas! ¡No! ¡Mírame! ¡Va a caer! ¡Ups! ¡Ya basta! ¡Qué carácter! ¡Me voy! ¡David! ¡Mira este lío! ¡Vaya! Se enfadó. ¡No lo creo! ¿Debería irme? ¡Mira el microondas! ¿Podrías limpiarlo? ¡Por favor! Ok, pero solo por esta vez. ¡Oh! ¡Está reluciente! ¡Se ve bien! ¡Ahí tienes, cariño! ¡Ahora limpia tu desorden! ¡Oh, qué lástima! Ok, valió la pena. ¡No puedo levantarlo! ¡Es demasiado pesado! ¡Siente como quema! ¡Terminé! ¡Eres tan débil! ¡Está bien! ¡Puedes parar! ¿Por qué pensé que el entrenamiento con pesas era una buena idea? ¡Se fue! ¡Necesito una pequeña recarga de energía! ¿En serio? ¡Un dulce? ¡No en mi gimnasio! ¡Necesita relajarse! ¡Por suerte vine preparada! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Oh, oh! ¡Entrégalo! ¡Toma! ¡Estoy decepcionado! ¡Necesito un helado! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No puedes engañarme! ¡No hay forma de que me coma esto! ¡Asqueroso! ¡Sólo quiero un dulce! ¿De dónde vino eso? ¡Esto es tan raro! ¡Puede hacer helado! ¡Oh, ok! Voy a necesitar algunas cosas. ¡Auch! ¡Me llevaré esto! ¡Oh! ¡No puedo olvidar el hielo! Creo que ya tengo todo. Si necesitas un refrigerio fresco, te tenemos cubierto. Agrega hielo a la máquina de helados. Eso debería ser suficiente. Luego agrega una pizca de sal. Ok, tal vez más que una pizca. Vuelve a colocar la tapa y dale unas vueltas. Retira la tapa y vamos a necesitar un poco de saborizante. Agregamos un poco de yogur y definitivamente necesitamos chispas. Solo mételas allí. Vuelve a colocar la tapa y dale otra vuelta. ¡Esta es una gran idea! ¡Aquí va! ¡Entiendo! ¡Mira estas habilidades! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Ningún problema! ¡Echemos un vistazo! ¡Y probémoslo! ¡Vaya! ¡Se ve sabroso! ¡Este es el tipo de ejercicio que me gusta! ¡Oh, no! ¡Te ves fuerte, hermano! ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¡Dame eso! Yo era un excelente jugador de fútbol cuando era más joven. ¡Mira esto! ¡No! ¡No volveré al gimnasio nunca más! ¡Oh! ¡Puedo explicarlo! ¡Claro! ¿La semana que viene a la misma hora? ¡Absolutamente! ¡Sí! ¡Será increíble! ¡Oh! ¡Olvídenlo! ¡Mira ese tipo! ¡Se cree muy importante! ¡Un segundo! ¿Qué tiene ahí? ¡Sí! ¡Huevo hervido! ¡Oh! ¡Amo los huevos! ¡Me acercaré! ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Hola, amigo! ¡Oh! ¡No huele muy bien! ¡Ah! ¿Ves mi huevo? ¡No puedo dártelo! ¡Rayos! ¡Sigue la compasión! ¿Ah? ¿Qué intenta hacer? ¡Me asusta! ¿Por qué me mira así? ¡Ok! ¡Consérvalo! ¡Lo pelaré! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Come el resto! ¡Ah! ¡Tiene tus gérmenes! Mejor retrocedo. Ahora me siento mal. ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Qué tiene ahí? ¿Qué escribe? Veamos. ¿Cómo se divide un huevo? Tiene que haber un modo de resolverlo. ¡Espera! ¡Tu bolígrafo! ¡Dámelo! Ah... Estaba usándolo. ¡Tengo una idea! ¡Desarmemos esto! ¡Basura afuera! ¡Solo quiero el resorte! ¡Sí! ¡Genial! ¡Eso es! ¡Ahora el huevo! Lo corto con el resorte. ¡Bien! ¡De punta a punta! ¡Sí! ¡Un corte perfecto! ¡Soy muy lista! ¡Uh! ¡Se ve tan bien! Ten tu mitad, amigo. ¡Gran trabajo! ¡Muy ingenioso! ¿Qué comerás el resto? ¡Bien! ¡Hora de unos muffins! ¡Uh! ¡Ricos muffins! ¡Gracias, mamá! ¡Ya quiero comerlos! ¡Muy bien! ¡A empezar! ¡Hm! ¡Espera un segundo! ¡Sí! ¡Mi entrenadora no aprobaría este desayuno! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Volteo esta foto y no podrá mirarme! ¡Soy lista! ¡De vuelta al desayuno! ¡Hola, Muffin! ¡Ah! ¡Te vienes conmigo ahora! ¡Sí! ¡Volví de la escuela! ¡A descansar! ¡Buscaré mi chocolate secreto! ¡Sí! ¡Qué rayos! ¿Crees que no vi eso? ¡Vienes conmigo! ¡Bien! ¡Atrapadas con bocadillos! ¡Entrenen! ¡Lo tenemos! ¡Rápido! ¡A calmarla con sentadillas! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, Dios! ¡Oh, mamá! ¡Ayuda! ¡Claro! ¡Buscaré algo de comer! ¡Esta salchicha va a darte proteína y energía! ¡Oh, rayos! ¡No se acepta comida! ¡Espera! ¡Creo que tengo una idea! ¡Esta cuerda para saltar! ¡Quitaré el mango y pongo la salchicha! ¡Empujo la cuerda a través de ella! ¡Eso es! ¡En vez de asas hay bocadillos! ¡La dejaré aquí! ¡Buena suerte! ¡Estas sentadillas son duras! ¡Piedad! ¡Bien! ¡Son suficientes por ahora! ¡Ok! ¡Cuerdas para saltar! ¡Tengan y trabajen! ¡Salto! ¡Vaya! ¡Mamá escondió comida! ¡Oye! ¿Me das una, por favor? ¡Se ve bien! ¡No me interesa esa película! ¡Un segundo! ¡Ey! ¡A trabajar! ¡Quiero ver saltos! ¡Ok! ¡Distraída otra vez! ¡Ven salchicha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Listos para su entrenamiento? ¡Ah! ¿Qué? ¡Así es! ¡Los músculos importan para alcanzar el éxito! ¡Ah! ¿Esto no es matemáticas? ¡Pero qué ridículo! ¡Un momento! ¿Piensas lo que yo? Esperaba la oportunidad de comer este bocadillo. ¿Qué? ¿Golosinas? ¿No saben que no se pueden comer aquí? ¡Falta! ¡Falta en mi salón de clases! ¡Ay! ¡Ya! ¿Qué? ¡No! ¡Mi chocolate! Si buscan nutrientes, elijan un bocadillo saludable. Uno para ti, y para ti, y allá atrás. ¡Vaya! ¡Una naranja gratis! ¡Ya quiero comerla! ¿Por qué es tan raro? Ahora corto mi naranja de esta forma, en dos mitades iguales. ¡Perfecto! ¡Extrimidor portátil! ¡A obtener jugo! ¡Sí! ¡Se me ocurrió una idea! ¡A un lado, naranja! ¡Quiero esta mitad exprimida de aquí! ¡Ah! ¿Qué? Muy bien, tengo esta naranja vacía. ¡Y mi chocolate! Próximo paso, derretirlo. ¡Tan delicioso y espeso! Y ahora voy a servirlo en mi naranja. Naranja y chocolate son sabores que combinan muy bien. Pondré esto al microondas por dos minutos. ¡Tarán! Listo para ser comido. Con cuchara, claro. Déjenme probar. Mmm, delicioso. Necesito más. Ok, también lo probaré. ¡Es increíble! Los músculos se fortalecen. Y eso importa en la vida. Bueno, hay que volver a clases. De vuelta a las matemáticas y contar números. Bueno, tenemos un botón esta vez. Yo iré primero. ¡Oh, un plátano! Eso es mejor que muchas de mis otras cosas. ¡Oh, Dios mío! ¡Algo está pasando! ¡Es tan hermoso! Ok, es tu turno. Aquí voy. ¡Oh, parece que tengo algodón de azúcar! Déjame abrir esto y sacarlo. Voy a poner un poco por aquí. ¡Se ve bien! Y voy a hacerle una pequeña prueba de sabor. ¡Esa se ve bastante bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Mírame, soy salvaje! ¡Guau! Sí que lo eres. ¡Soy como una científica loca ahora! Déjame poner un poco de estos aquí. Esto huele bien. También agregaré un poco. Quizá también algo de este líquido de color rojo. Es hora de abrir esta botella de aspecto aterrador. ¡Oye! ¡Hiciste que mi plátano se vuelva rojo! Déjame oler y probar un poco de esto. ¡Oh! ¡Regresé a la normalidad! Así está mejor. ¡Oh, cierto! ¡Mi plátano! ¡Mi ahora rojo plátano! Quizá esté bien así. Huele raro. Supongo que lo agregaré a mi pastel. No lo sé. Al menos el color es bonito. ¡Guau! Este lugar tiene lo mejor. ¡Oh, sí! Bueno, aquí tienen. ¡Uh! ¡Guau! ¡Yo primero! ¡Uf! ¿Y? ¡Guau! Son un montón de cosas. ¿Colorante artificial también? Y yo. No parece comestible para nada. Debo ser creativa con esto. Mmm. Al menos tengo más cosas con las que trabajar y empezaremos con el pastel. Ya está. Es una buena consistencia. Luego agregamos algo de cremosidad. Debería suavizarlo un poco. Bien. Ya tengo una masa. Esto me ayudará a crear lo que quiero. ¿Puedes adivinar lo que será? Ahora que está bien verde, puedo empezar a formarla. Ahora que está plana, vienen los cortadores. Algunas impresiones ayudarán. Así está mejor. ¿No parecen reales? Ahora viene la siguiente parte de mi creación. Algo de colorante artificial ayudará. ¿Ves lo que digo? Aplástala y prepara tu bola de pastel. Una vez que esté envuelta por completo, hay que darle la textura adecuada. ¿Ya sabes lo que es? ¡Exacto! ¿Te alegra que no sea un plátano? Luce suficientemente bueno para comer. Ajá. Uy. Creo que puedo hacer algo similar. Oh. Esto es difícil. ¿Pañuelo? Sí, eso está mucho mejor. Gracias. Uf. ¿Qué dices si lo cortamos? Tan tierno. ¡Hola, dulzura! Muah, muah. ¿No puedes ser más realista? Uf. ¡Concéntrate! ¿Bueno? ¿Qué te parece? Oh. No puedo competir. ¿Para mí? Gracias por compartir. ¡Buen provecho! Necesito una manicura. ¿Qué fue eso? ¡Ah! Soy yo. Debo comer algo. Y hay una caja de comida aquí. Sería una pena desperdiciarla. Nadie sabrá nada. Esto luce bien. Mmm. Alguien se acerca. ¡Hola! ¡Espera! ¿Qué? Déjame ver. Mmm. Interesante. Tal como pensé. Una paleta. No se acepta comida. Pero amo las paletas. Un momento. Tienes chocolate en la cara. Rumpes tus propias reglas. ¿Qué? Ah, eso. No es nada. Largo de aquí. Está bien. Mmm. Esas bolsas de basura me dan una idea. Podría funcionar. No hay problema. Ya me voy. Adiós. De acuerdo. Eso fue raro. Pero puedo seguir con mis dulces. Amo mi trabajo. ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Debo imaginar cosas. No sospecha nada. Algo no anda bien. ¡Wow! ¿De dónde salió esto? No recuerdo que hubiera dos bolsas. ¿Cuánta comida confisqué? Olvídenlo. Delicioso. Comería todo el paquete. Ah, ya lo hice. ¿Y el resto de la comida? Juraría que estaba aquí. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Qué está pasando? Espérenme. Espérenme. ¡Fue Jared! ¡Oh! Soy un genio. Un maestro del disfraz. Tengo toda la comida que quiero. ¡Uh! Esto luce bien. ¡Wow! Esta película es intensa. Lo sé. ¿Qué es eso? ¿Gina? ¿Matthew? ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Eso espero. Nos quedamos sin palomitas. Alguien tiene que ir a buscar más. Solo hay una forma de resolverlo. ¿El mejor de tres? No puede ser, ve. Date prisa. ¿Dónde están las palomitas? ¿No nos queda nada? Parece que tengo que prepararlas. Tengo los granos de maíz. Seguridad primero. Vamos a cocinar. Tengo que calentar bien la sartén. ¡Cuánta tensión! ¡Vamos! ¡Explota! ¿Sabes qué quieres hacerlo? ¡Hazlo! ¿Qué fue eso? Hubo un pequeño problema. Bien, hazte a un lado. Tengo que hacerlo todo. Lo intenté. Es más difícil de lo que parece. ¿En serio? ¿Qué puedo decir? Soy un mal cocinero. Mira esto. Pon una hoja de papel aluminio sobre la sartén. Presiónala hacia abajo. Luego vierte los granos. Añade un chorrito de aceite. Luego pon otra hoja de papel de aluminio encima y dobla los bordes. Asegúrate de que no haya espacios. Ahora tenemos que subir la temperatura. Creo que se está cocinando. Cuando esté listo, implementas un agujero en el papel de aluminio. Palomitas de maíz recién hechas. ¡Wow! Hiciste que pareciera fácil. Son tan sabrosas. ¿Viste eso? ¿Firme? Ok, puedo hacerlo. Se ve lindo. Tengo tu bebida. Linda y sencilla. Gracias. Lo logré. Aquí tienes. La serviré por ti. ¡Ups! ¡Ay, no! Lo siento mucho. Ten cuidado. Me voy de aquí. ¡Regresa! Sabía que no debía aceptar este trabajo. No tengo equilibrio. Debería renunciar. No, esa no es la actitud. Debo entrenar. ¡Hagámoslo! Sin miedo, sin piedad. Se una con la bandeja. Es cuestión de equilibrio. Mente tranquila. Bandeja quieta. Yo soy la bandeja. Yo soy la bandeja. Sin esfuerzo no hay recompensa. Entrenamiento completo. Aquí voy. Espero que no haya accidentes esta vez. ¿Tú refresco? Permíteme. Pongo el vaso en la botella. Luego la volteo. Si levanto el vaso lentamente, no se desbordará. El entrenamiento dio sus frutos. ¡Lo logré! ¡Guau! Estoy impresionada. ¡Que lo disfrutes! Estos videos son geniales. Hola, ¿qué tal todo? ¡Ups! ¡Oh, no! Derramé el café. Disculpa, quisiera tu ayuda. Lo siento. Si pudieras limpiar esto, sería genial. ¿Limpiarlo? ¿Yo? Ah, creo que sí. Limpiaré con mi zapato. Eso funcionará. Bien, sabía que eso bastaría. Ah, ¿en serio? Parece que hay alguien aquí. ¡Es mi amiga! Sí, y mira lo que traje. Oye, quita el trapeador de mi cara. Vamos, yo nunca haría eso. Mira, es un caramelo. ¡Guau, increíble! Eres lista. Mmm, delicioso. No puede ser. ¿Qué hizo qué? Esperen, ¿qué es ese olor? Mmm, es muy sabroso. ¡Qué apetitoso! Ah, ¿qué estás haciendo? Eres muy raro. Mejor me voy. ¿Ah? Un momento. Esto huele a pastel. Luce delicioso. Mmm, es tan tentador. Y muy esponjoso. No entiendo qué está sucediendo y no me importa. ¡Guau! ¿Puedo probar un poco? Siempre me gustó ese bolso. ¡Guau! Sabe muy bien. Esto es increíble. ¡Guau! ¿Dónde estamos? Por fin llegaron. Podemos comenzar. Es hora del reto de decoración de pasteles. ¡Qué divertido! Sé valiente, Jared. Tú puedes. No hay nadie cerca. Es mi oportunidad. ¡Ricos dulces! ¡No! ¡Se resbaló! Llegó el momento. ¡Hagámoslo! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! Ok, no hay nadie más aquí. Solo yo y la película. ¡Ah! Y algunos aperitivos, claro. Hora de relajarse. ¡Mmm! ¡Palomitas! ¡Oye! ¿Qué? ¡Muchas gracias! ¡Eres tan considerada para mí! ¡Ah! ¡Eres tan grosero! Creo que al menos puedo seguir disfrutando de la película con algo de paz. ¡Hola, queridos! ¿Veremos una película? ¡Hice sándwich! ¡Mamá! ¡Estoy tratando de ver la película! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te vi allí! ¡Toma! ¡Gracias, mamá! ¿Qué están viendo? ¡Una película, mamá! ¡Oh! ¡Es el actor de... ¡Sí, mamá! ¡Veamos la película! ¿Papá? ¿En serio? ¡Hola, calabacita! Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Ah? Bueno, esto no es tan bueno. Pongamos algo un poco mejor entonces. ¡Papá! ¡Cariño! ¡Muy bien, papá! ¡Este espectáculo es genial! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Pásame el control! ¡Vamos! ¡Dame el control! ¿Qué está pasando? ¡Basta! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Basta! ¡Guau! ¿Es una sandía? ¡Eso fue diferente! ¡La tengo! ¡Anda! ¡Ábrela! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Descuida! ¡Hecho! ¡Lo envuelvo en esta flecha! ¡Parece un poco complicado! ¡Confía en mí! ¿Sabes usarlo? ¡Soy una profesional! ¡Au! ¡Hay una nota! ¿Madison tiene problemas? ¡Voy para allá! ¡Au! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Esto! ¿La cortarías con karate? ¡Ok! ¡Ya atrás! ¡Esto será feo! ¡Echa! ¡Y hecho! ¡Eso fue genial! ¡Solo hice mi trabajo! ¡No es fácil de comer! ¿Qué hacemos? ¡Es difícil! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es justo lo que necesitamos! Lo pondré en la sandía y presiono hacia abajo ¡Wow! ¡Tengo una rodaja de sandía! ¡Dame! ¡No! ¡Es mía! ¡Mmm! ¡Es sabrosa! ¡No hace falta herramienta! ¡Sólo un vaso! Podría usarlo para cortar la sandía Luego lo sacudo ¡Nada mal! ¡No puedo esperar! ¡Muy bien! También tengo un trozo ¡Delicioso! ¡Ahora este! ¡Es increíble! ¿Reconocen esto? ¡Considérense inspiradas! ¡Ah! ¡Uh! ¡Esto es increíble! ¿Por dónde empezamos? ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, sí puedo trabajar con esto ¡Se pegan bien! ¿Ves? ¡Mmm! ¡Se ve bien! ¡Espera un momento! ¡Puedo usar todo esto aquí! ¡Se ve elegante, ¿no? ¡Genial! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Tan pegajoso! ¡Creo que estoy enamorada! ¡Eso completa la primera mitad! ¡Y ahora un gran estallido de color! ¡Fácil! ¡Esto es lo que yo llamo una obra maestra! ¡Oh, guau! ¡Ni siquiera has empezado en el tuyo! ¡Estaba ocupada comiéndomelo todo! ¡Esto funcionará, ¿no? ¡Listo! Bonito, aunque está un poco frío ¡Qué diablos está haciendo! ¡Se ve rico! ¡Qué mejor glaseado que yo! Toma, déjame ayudarte Algo de color siempre ayuda ¿Pero qué más? ¡Claro! ¡Una cereza encima! ¡O un enam-em! ¡Al menos! ¡Ay, le encanta estar en la pastelería! ¡Qué semana de locos! ¡Nos merecemos una noche de pizza! ¡Qué bueno que compramos una grande! ¡Mira ese queso derretido! ¡Ya no puedo esperar a comer! Creo que no lo cortaron muy bien ¡Ah! ¡Solo quiero una rebanada! ¡Esto es ridículo! Tengo una idea ¡Estoy a punto de lamerla! Tomaremos cartas en el asunto ¡Oigan! ¡No puedo atravesarla! No está tan afilado ¡Mejor tiremos! ¡Mi pizza! ¡Oh, cielos! No es el sabor que tenía en mente ¡Qué asco! A menos que no te moleste lo crocante ¡No! ¡No voy a comer esto! ¡Un segundo! ¿Piensas lo mismo que yo? Toma una lata de atún y quítale la tapa Con un taladro haz un agujero en el medio Toma una regla de metal Alíneala con el agujero y usa un tornillo para unirlas Gíralo usando tus propias manos hasta que quede ajustado Toma una tuerca para asegurar el tornillo ¡Genial! ¿Preguntas qué sigue? ¡Creamaste un cortador de pizza! ¡Ese sí es un corte limpio! Aún mejor que el de la pizzería ¡Rápido se enfría! ¡Huele tan bien! ¡Valió la pena esperar! ¡Muy cierto! ¡Las genios de la pizza lo hicieron otra vez! Muy bien La cantidad correcta ¡Aguarda! Sin comida ni bebida ¿Tienes algo encima? Quieta Voy a revisarte Bueno No veo nada ¡Qué asco! ¿Por qué llevas eso? Bueno Iré Ah Viniste Mira lo que voy a beber Agua Bueno Bebe esto en su lugar ¿Quién te crees que soy? Me quedo con el agua Mira ¿Ves? Me la estoy bebiendo ¡Qué asqueroso! No Está bien Confía en mí No es lo que piensas Es jugo de manzana Lo puse en este vaso Y mira Traje uno para ti Ah Entiendo Qué inteligente Salud Está bueno Ay Dios Cuánta tensión No aguanto Atrápalo Eso es Tú puedes ¿Ah? ¿Bocadillos? ¿A dónde fueron todos? Oh sí Me los comí Lo siento Espera Iré por más Haré un buen bocadillo Para compensar Ok ¿Y las palomitas? Por aquí Solo abro la bolsa Es difícil Oh pegajoso Bueno ahí va Falta una tapa Ok ¿Está allá en granos? Tengo hambre Espera Veo dulces Las palomitas tardan Me aburro Ok Espere si lo atrapo Oh oh Ya casi están ¿Qué diablos es? ¿Un Skittle? ¿De dónde salió? ¡Ah! Pintó las palomitas Oh Dios Se vuelven rocas Como el Skittle No puede ser Mira qué lindas quedaron Debería ver más de cerca Oye Hay más Skittles allá Les daré otra oportunidad Los vierto encima Lo taparé y espero Vaya Listas Y funcionó Son tan coloridas Wow Eso funcionó Van al tazón Y vuelvo a la película Comeré uno amarillo Genial Oye Volví Tardé pero traje palomitas ¿Qué me perdí? Sigue la tensión ¿Van por el túnel? ¡Qué miedo! ¿Y si lo siguen? ¿Cómo saldrían? Oh salieron bien Menos mal Qué romántico Se ven tiernos Espera ¿Es una broma? Las palomitas Se acabaron Está bien Haré más Sí Mis bíceps Toman forma Esta hamburguesa No me alegra Y tampoco me pone en forma Oye ¿Qué? ¿Qué quieres? Estoy trabajando ¿Me ayudas? Quiero verme así Quiero brazos tonificados Como ella Se ve fuerte Hmm No sé Bueno Creo que está bien Te echaré un vistazo ¿Estás lista? Aquí vamos ¿Quieres hamburguesa? Si te sientas Comes Ahora pizza Vamos Trabaja por ella Atrápala Oh Mucho trabajo duro Estoy agotada ¿Está aquí? ¿Me ve? Voy a probar un dulce Me lo merezco Espera Tengo una idea mejor Banda para el sudor y dulces Haré que funcione Sí Mira esto No olvido mi muñeca Banda este caramelo Soy genial Pero no es todo Cordón es igual Sí Increíble Y vuelvo a entrenar Usaremos esto ahora Ah no No hace falta ¿En serio? Ay Dios Estoy impresionada En serio Se fue A darme un pequeño gusto No lo digas a nadie Au Mi pulgar Sí Sí Estoy segura De que duele Mira Unos dulces Te animarán ¿Qué es eso? ¿Chocolate? No está permitido En el hospital Ven Le echaré un vistazo A tu pulgar ¿Por qué la silla No se mueve? Recuérdame cuando ya no esté Ojalá él tuviera estos chocolates Me pregunto si puede colarlos de algún modo Solo trapeo Oye ¿Qué hay en la cubeta? Llévate eso ahora No Eso no funcionaría Tal vez podría Guau Qué buenos movimientos Espera ¡Alto allí! No se permiten Dulces Sí Supongo que no funcionaría Tampoco Espera Ya lo tengo ¿Cuánto dinero tengo? Hola Tal vez Podrías dejarme pasar esto Con esto Oh Vaya Cuánto dinero Oye No dije que podías pasar No Y me quedaría sin dinero No tengo más ideas ¿Sí? ¿Qué sucede? Voy en camino Vaya Acaba de darme la solución Hola Es comida de hospital Sí Sí que huele a eso Llévatela y pasa Niña Vaya Qué olor ¿Qué miras? Oye Mira lo que te traje ¿Qué? Huele terrible Lo sé Pero solo así Logré pasarlo Necesitas una cuchara Confía en mí Oigan ¿Qué es esto? Mira Me trajiste chocolate Oh no Escóndelo ¿Cómo te sientes? ¿Puedes comer? Oh cielos Es asqueroso Si no te culpo Ah bien Debo ir a visitar A otros pacientes ¿Cómo lo bajaremos De allí? Tal vez lo alcances Y salto Basta Así te lastimaste El pulgar Aquí tengo la solución Lo bajaré con la escoba A la izquierda No La otra izquierda Bueno Eso no funcionó Hora de una maniobra De emergencia Oh Mi pulgar Apresúrate Am ¿Qué sucede aquí? Solo estoy Estirándome Para estar en forma Y ser saludable ¿Pero qué? Ustedes hicieron esto ¿Cierto? ¡Auch! Eso me dolió Oh Está lloviendo ¿Qué? Estamos adentro Mi cabello se arruinará No te preocupes Siempre estoy preparada Ponte debajo Mira Un arco iris Me encantan Ah Eso me dio una idea Mira esto Increíble ¿Cierto? Lo usaré Para decorar Mi pastel Lo colocaré Aquí Es hora de que vuelva a llover Usaré glaseado De distintos colores El embudo Protege el chocolate Los distintos colores De glaseado Le darán un efecto arco iris Luego se lo quedará Esperar a que se seque ¿No crees que luce increíble? Estoy tan orgullosa ¿Qué te parece Matthew? Wow Es muy bonito ¿Cómo puedo competir contra eso? Genial Galletas Me encantan Ouch ¿Qué fue eso? ¿Una pelota de golf? ¿De dónde salió? Aguarda Oye ¿Qué está pasando? Ups Lo siento Mejor me voy Esto me da una idea Usaré esta parte de la galleta Con un cuchillo le quitaré el relleno Haré lo mismo con el resto Y luego las aplastaré Hasta que queden hechas migajas Justo así Las levantaré con una cuchara Sacaré parte del pastel Y lo cubriré con las migajas ¡Quedó perfecto! Haré unos agujeros en la manga Son suficientes Y decoraré el pastel con el glaseado verde Lo colocaré por encima del pastel Para que parezca césped Y por último colocaré la pelota de golf Ese es un hoyo en uno ¡Se ve espectacular! Bueno, hora de elegir uno Es tu turno ¿Ya terminaron? ¡Guau! ¡Es un pastel mágico, Stacy! ¡Tienes una gran imaginación! Muy creativo, Matthew La inspiración llega de distintas formas Es hora del resultado Ambos reciben un puntaje alto ¡Woohoo! ¡Genial! ¡A celebrar! ¡Hola! ¡Entrega de pizza! ¡Hola, señora! ¡Tome su pizza! ¡Que tenga un gran día! ¡Mam! ¡Sí! ¡El tiburón vence al auto! Sí, lo siento La puerta ¡Uh, pizza! ¡Mi favorita! Sí, se ve bien Nada como la pizza Muy bien Quiero esta Parece la mejor Adorada No puedo tomarla Mamá puede ayudar Oh, está el teléfono No importa No importa No pienso esperar Mamá ¡Ayúdame! Ahora no, David Estoy ocupada ¡Oh! ¡Pero quiero pizza ahora! Tengo hambre Nunca tuve tanta antes ¡Pizza! ¡Soy un castor! ¡Me comeré esta caja! Se enfría Quisiera poder cortarla ¡Oigan! ¡Mi bici! ¡Parece un cortador! ¡Oh! ¡Miren cómo gira! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Brum! ¡Brum! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Corta la pizza! ¡Salva el día! ¡Y eso es! ¡Por fin podré comerla! ¡Nam! 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 ¡Nada como la pizza! ¡Oh! ¡Un segundo! ¡David! ¡Cortaste la pizza como un buen niño! ¡Dios! ¡Amo las papas fritas! ¡Lis favoritas! ¡De cada tipo! ¡Estas y estas! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Come demasiadas papas! ¡Oye cariño! ¿Qué tal si comes vegetales en vez de esa chatarra? ¡Qué asco! ¡Jamás! ¡Vamos! ¡Aquí va la zanahoria! ¿No? Bueno, tengo otra cosa que podría gustarte. ¿Qué tal un poco de pan? ¡Ew! ¡No! ¡Genial! ¡Cayó en mi bolsa de papas! ¡La única solución es crear un sándwich! ¡Pan, papas y más pan! ¡Voilá! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Come lo que sea mientras tenga papas! ¡Eso me da una gran idea! ¡Muy bien! Tengo la bolsa y también tengo nuevo. Lo romperé justo aquí. De hecho, necesito más de uno. Y ahora los vegetales. En este caso, cortaré pimientos. No olvidemos el jamón y el queso. ¡Muy bien! ¡Eso basta! Caliento el agua hasta que esté por hervir. ¡Listo! Eso significa que es tiempo de agregar las papas. ¡Muy bien! Creo que ya es suficiente. ¡Va directo al plato! ¡Tarán! Es como una fritata o un omelette. Hazel, pruébalo. Seguro que te gustará. ¡Puedo oler las papas dentro! ¡Oh, miren! ¡Una papita aquí! ¡Es tan salada! ¡Gracias, papá! ¡Eso fue delicioso! ¿Qué? ¿Es una broma? ¡Es fácil distraerte mientras cocinas! ¡Oh, sí! Sigo con esto. No prestar atención puede traer desastres, sobre todo a la hora de batir. ¡Está muy fuerte! Revisaré Instagram mientras esto se bate. ¡No te levantes, Lizzie! ¡Cúbranse! ¡Nos atacan! ¡Nunca alejes los ojos del bol! ¡Oh, justo en la cara! Pero un poco de mezcla encima es la menor de las preocupaciones de Lizzie. ¡Oh, eso es un problema! ¡Hola, Lizzie! ¡Regresé! Llegaste a tiempo para la sorpresa. ¿Acaso te peleaste con la cocina o algo así? ¿Cómo pasó todo esto? Toma una ducha, ¿sí? Le di un trabajo. ¡Oh, miren esos platos! ¡Están a punto de salvar el día! Los platos de papel evitan accidentes. Haz dos cortes con forma de té con un cúter. Atraviesa bien el papel. Ahora toma los mezcladores y colócalos en los agujeros. Una vez en su lugar, conéctalos a la batidora. En un instante, estarás a salvo de las manchas. Ingenioso, ¿no? ¡Vaya, lo lograste! ¡Se ven perfectos! ¿Por qué no horneas tú de ahora en más? Sí, saben tan bien cómo huelen. ¡Oh, oh! Creo que mis sodas peligran. ¿Qué haré? Debo esconderlas. Solo pasaré en silencio. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Ella da miedo! ¡Diablos! ¡Se me cayó una soda! ¿Qué haces? No aceptamos sodas. ¿Ves el cartel? Tendrás que sacarla de aquí. ¡Ay, no! ¿Ahora qué haré? Un segundo. ¡Mire esa jeringa! ¡Eso me da una idea! Ok, soda. A colarte dentro del hospital. Lleno la jeringa con la soda. Bien, está llena. Y también tengo una bandeja entera. ¡Wow! ¡Alto ahí! ¿Qué haces? Llevo estas jeringas a un paciente. ¡Oh, ok! Ya veo. Eres libre de pasar. ¡Ah! Estuvo cerca. ¿Qué? ¿Más medicina? ¡No! ¡Oh, cree que soy una enfermera de verdad! ¡Oye! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡Wow! ¡No puedo creer que estés aquí! ¡Shh! ¡No me delates! ¡Pero mira! ¡Te traje esto! ¿Pero por qué querría más medicina? ¡No es medicina! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Salud! ¡Qué refrescante! Entonces, ¿qué haremos? ¡Uy! ¡Mira esas fresas! ¡Huelen tan bien! ¡Es muy jugosa! ¡Podría comerlo todo el día! ¡Con tallo y todo! ¡Debes comerlas bien! ¡Hay que saborearlas! ¡Hacerlo una experiencia! ¡Y claro! ¡Contar con las herramientas correctas! ¡Este dispositivo quita los tallos! ¡Sólo la tomo y giro! ¡No más hojas ni tallos! ¡Así está mejor! ¡Sí! ¡Como sea! ¿Secretán? ¿Listo? ¡Ya vuelvo! ¡Debo ser rápida! ¡Le enseñaré! ¡Hola! ¡Tu popote! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Eso fue raro! ¡Ya voy, David! ¡De vuelta! ¡Y esto es lo que quería! ¡Mira esto! Empujo el popote a través de la fresa ¡Y no hay más tallo! ¡Eso es inteligente! ¡Bien hecho! Podríamos intercambiar ¡Aquí tienes! ¡Será divertido! ¡Ay! ¡Será un gran día! ¡Pero seguro que extraño quedarme en casa con esta lindura! ¡Mira esos ojos cafés! ¡Hola! ¡Ah! ¡No se permiten bocadillos en el cine! ¡Oh! ¡Acabo de gastar dinero en todo esto! ¡Qué desperdicio! ¡Odio este lugar! ¡Mi bebé! ¡Estaba pensando en ti! ¡Ese chico! ¡Debemos esconder esas botanas! ¡No puedo dejar que nadie más los vea! ¡Sólo ponlo, guisantito! ¡Será nuestro pequeño secreto familiar! ¿También tienes comida? ¿Comida? ¡Claro que no! ¡Mamá trabajando aquí seguro que tiene sus ventajas! ¿Chocolate? ¿Alguien? ¡No sería una buena película sin eso! ¡Mmm! ¿Ves el cartel? ¡Sin comida ni bebida! ¡Oh no! ¡Esa enfermera confisca las botanas! ¡Mira qué mala es! ¡Tomando los dulces de esa pobre chica! ¡Espera! ¡Eso me da una idea! ¡Muy bien, Twix! ¡Hora de colarte! ¡Pondré los dulces en este collarín! ¡Puedo poner un montón de ellos! Ok, es todo lo que puedo poner. Debo fingir que estoy herida y con dolor. ¿Tienes alguna comida o bebida? ¡Para nada! ¡Ni hablar! Si no te importa, pasaré ahora. ¡Sí que funcionó! ¡Soy una genio! ¡A comer M&M's! ¡Delicioso! Este es el primer reto. ¡Quiero que hagan waffles! Ahora vamos por ello. ¡Vas a caer la abuela! ¡Abuela! ¡Ah! ¡Cómo te atreves! ¡No tienes posibilidad! ¡Como si tuviera miedo! ¡Soy tu peor pesadilla! ¡Veamos qué tenemos! ¡Oh! ¡Chocolate para untar! ¡Puedo trabajar con esto! ¡Estoy a punto de crear algo especial! ¡Como sea! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¡Estoy tan confundida! ¡Solo son botellas! ¡Ah! ¡Hola! ¿Un poco de ayuda? Esto no debería ser un gran desafío. Supongo que será mejor que empiece. Déjame tomar algo primero. Necesitaré mi wafflera. ¡Impresionante! Ahora puedo verter el chocolate para untar. ¡Uy! ¡Es tan pegajoso! ¡Me aseguraré de cubrirlo todo! ¡Quiero que esto sea perfecto! Ahora debo cerrarla. No debería llevar mucho tiempo. ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Es una obra de arte! ¡Mmm! ¡Huele tan bien! Podría comérmelo ahora mismo. Pero aún no es terminado. Necesito añadir los toques finales. Introduciré un palito de helado. Así. Ahora necesito un glaseado delicioso. Mojaré el waffle en él. Solo quiero cubrir la parte superior. ¡Mmm! Esto va a estar delicioso, pero hay más. Añadamos chispitas. Son tan coloridas. Se me hace agua la boca. ¡Mmm! Naomi, mira lo que tengo. ¡Guau! ¡Gran trabajo! ¿Me tomas el pelo? ¡El tiempo corre, Barbie! ¿Qué voy a hacer? Espera, ya lo tengo. ¡Ah! Disculpe. Se ve increíble. Tienes mucho talento. Supongo que sí. ¿O me prestas eso? Bueno, eres una joven tan encantadora. Toma. Eres la mejor. Gracias. Apretaré las botellas en la wafflera. Empezaré por fuera. Luego me abriré camino hacia el centro. Usaré colores diferentes. Con eso debería bastar. Dejaré que se cocine. ¡Vaya! Echa un vistazo. ¿Has visto alguna vez un waffle como este? ¡Auch! Todavía está caliente. Pondré las piezas en este plato. Voy a hacer un sándwich. Lo cubriré con crema. Luego añade otro gofre encima. Seguiré colocando capas. Creo que es suficiente. Le daré una última capa de crema. Quiero que quede bonito. Así que añadamos un chorrito de chispitas. ¡Guau! Este es mi tipo de comida. Ok, creo que he terminado. ¿Oh? ¿Tú hiciste eso? Parece que te subestimé. Estoy muy orgullosa. Está difícil. Vamos, sabes que solo hay una opción. Tienes razón, Barbie gana. ¡Lo sabía! ¿Me tomas el pelo? Los que odian van a odiar. Ahora tenemos un delicioso perrito caliente. Ok, puedo intentarlo. Espera un momento. ¿Qué es esto? Oh, mira lo que tengo. Esto es injusto. Lo sé, pero haz que funcione. Esta es una salchicha sabrosa. Tengo una idea. ¡Vámonos! Empezaré haciendo dos cortes en la salchicha. No quiero llegar hasta el final. Luego quitaré una sección para hacer una ranura. La llenaré de quetsu. Una vez hecho esto, añado queso rallado, pero no demasiado. Solo una pizca. Tiene todo lo que me gusta. Esto sí es comida gourmet. ¡Qué rico! ¿Cómo se supone que voy a competir con eso? Necesito pensar rápido. Espera, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? Hay algo en tu pelo. Es un pan de perrito caliente. Oye, no me quejo. Eso será útil. Quitaré la piel del plátano. Ahora abriré el pan. El plátano puede ir dentro. Le pondré mermelada por encima. No voy a usar ketchup. Quiero decir, eso sería asqueroso. Es sencillo, pero sabroso. Oh, me comería eso. Bueno, bueno es para Naomi. A ti, querida. No voy a mentir. Es un poco decepcionante. Esperaba algo más comestible. Adelante. Bien, estoy empezando a arrepentirme de esta ronda. ¿Eso fue lo mejor que se les ocurrió? ¿En qué estaban pensando? Nadie gana. Pero hice lo que pude. Todo el mundo se cree crítico. ¿Por qué nos molestamos? ¡Hola! ¿Qué hay con tantos bocadillos? No los traerás aquí. ¿Qué regla tan molesta? A la papelera. Si no hay de otra. Como sea, creo. No arrojaré el mío. Mis medias. Haré algo con eso. Discúlpame un minuto. No botaré mis bocadillos. Usaré cinta adhesiva doble cara. Solo pega el caramelo. Ubicado estratégicamente. Este es un buen look, ¿no te parece? ¿Qué? ¡Alto! No tengo nada, ¿ves? No veo ningún dulce. ¡Esas medias! ¡Ajá! ¡Son lindas! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Qué elegancia! ¿Qué me perdí? ¿Tienes hambre? Te tengo cubierta. ¿Impresionada? Requirió pensamiento creativo. ¿Quieres uno? ¡Uh! ¡Lindos zapatos! Hmm. Muy bien. Revisaré que todo esté en orden. Bien, correcto. ¿Y qué hay de esto? ¿Qué hora es? ¡Ugh! Falta para comer. Llevo este valor aquí. Despeco la celda. Bien, ¿qué hora será? Aún no. Aún faltan varios minutos. Un poco más. Solo un poco más. ¡Ah, sí! ¡El almuerzo! ¡Saquen esta basura de aquí! ¡Sí! ¡Esperé esto todo el día! ¡Oh! ¡Ugh! No he limpiado mis cosas. Bueno, no importa. Tengo una solución. Solo corto el paquete con mis tijeras. Corta un cuadro por la parte de arriba. ¡Perfecto! Eso bastará. Ahora, tetera eléctrica para calentar agua. ¡Sí! ¡A servirla en el paquete! ¡Soy un genio! Deberían pagarme más por mi trabajo. Un minuto. Hay mucha gente afuera. No quiero que me vean comer. ¡Perfecto! Por fin un poco de privacidad. Los fideos están listos. Hora de probarlos. ¡Oh, sí! Amo ese olor a pollo. ¡Mmm! ¡A esto llamo fideos! ¡Oh, es tan difícil! ¡Elijo este! Tengo muchas ganas de esto. ¡Mmm! ¡Sabe increíble! Ok, es solo una barra de chocolate. ¡Acomódense, clase! ¡Hola! ¡Eso es! ¿Chocolate? ¡Conoces las reglas! ¿En serio? Pensé que era una broma de mal gusto. ¡No se acepta comida! ¿Cómo podrías no saberlo? ¡Deshazte de él! Ok. Y del resto. ¡Pero! ¡Es un desperdicio! ¡Bien! ¿Feliz? No me engañas. ¡Vacía tu bolsa! ¡Es tan injusto! ¡Mmm! ¡No me convence! ¡Algo no está bien aquí! ¡No sé de qué está hablando! ¡Tal como sospechaba! ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? ¡Va a la basura! ¡Atrapada! ¿Por qué estás tan feliz? ¡Toma esto! ¡Mmm! ¡Es tan sabroso! ¿Qué haces? ¡Es un dulce! ¡Mira mi secreto! Quita el borrador de un lápiz. Pon un popote sobre el lápiz. Corta el resto del popote, dejando un pequeño trozo por encima. Luego toma una vela. Calienta un osito de goma sobre la vela. con una cuchara. Espera que el osito se derrita. Vierte el líquido en el popote. Intenta no derramar. Espera que el líquido se asiente. Luego retira el popote. ¡Wow! ¡Préstame un lápiz! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Está bueno! ¿Están comiendo borradores? ¿Pueden hacerlo? ¡Ah! No entiendo a estos niños. La última letra. Te tardaste a relajarse después de tanto trabajo. ¿Quién dejó una balanza aquí? No dolerá ver cuánto peso. ¡Debe estar mal! ¡Sabía que no debí comer esa rosquilla! ¡Debo hacer algo! ¡Se irán! ¡No puedo ser tentada! ¡Zona libre de dulces! ¡Mi cintura lo agradecerá! ¡Solo bocadillos saludables! ¡Listo! Mejor tomaré una selfie. ¡Oh! ¡Una notificación! ¿Fiesta sin dulces? ¿Brumea? Bien sigue siendo una fiesta. Sin embargo, tal vez lleve algunos dulces. ¡Lo valdrá! Derrito las paletas. Ahora abierto en mi funda. Estos colores se ven geniales. Ahora a reposar. Caramelo secreto. Nunca comí apio en una fiesta. ¡Hola chicas! ¿Llegaste? Toma un poco de apio. ¡Oh! Voy a saludar, pero ahí dejé apio y también tomate. Mi teléfono se ve mejor. quiero probar. Sí, compártelo. Calma, tengo repuestos. Aquí tienen. ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¿Ah? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Lamen fundas de teléfonos? Necesito amigas nuevas. Pero si todos lo hacen, yo también debería. no lo entiendo. ¿Estás bien? ¿Qué? ¡Nada! ¡Qué emoción! ¡Esta es la mejor fiesta! Muy bien, bueno, ahora que tenemos a Merlina de vuelta. Podemos volver a lo nuestro. ¿Esto es todo lo que hace aquí? ¿Revolver cosas? ¿Qué es ese olor? ¡Oh, no! ¡Se está quemando! ¡No, no, no, basta! Deja de quemarte, ¿qué hago? ¿Quién? ¿Quién? ¡Se está poniendo un poco sofocante aquí! ¡Oh, Dios mío! Estoy tan estresada por toda esta situación. Un pop-it, esto me ayudará a calmar mis nervios. Oye, espera un segundo, este pop-it es una gran idea para ustedes dos. Podemos hacer eso, señora chef, tomen, les hice los pasteles base. ¿Qué puedo usar para conjurar la idea de un pop-it? Ese brazo no servirá. Tengo una calavera aquí. Sí, estos globos oculares son exactamente lo que necesito. Ah, guácala. No puedo creer que estés poniendo ojos en tu pastel. Eso es súper asqueroso incluso para ti. Voy a hacer algo mucho más divertido y solo necesito un poco de chocolate blanco y crema. Tengo la mezcla de los dos y solo llenaré este molde de silicona. Tienen forma de media esfera por lo que no se necesita mucho para llenarlo. Siguiente paso, colorante alimenticio. Voy a añadir unas gotas de diferentes colores y luego lo voy a mezclar con este palillo. No tiene que estar perfectamente mezclado, el pop-it tenía colores remolinos. Me gusta mucho lo brillante que resultó ser este color. Ahora que tengo todos mis colores tengo que ponerlos en un congelador y allá vamos, están listos para usar. Todo lo que tengo que hacer ahora es ponerlos en filas en mi pastel. Es como un pop-it arcoiris pero uno que puedes comer. Este tonto fuego. ¿Por qué no se apaga? Excelente, más pop-its. Esto debería ayudar. Tal vez vaya a dar un pequeño paseo. Solo necesito un poco más de mis globos oculares para terminar este pastel. Excelente, justo como quería. Wow, este lugar es un desastre. Parece que alguien provocó un incendio o algo así. Muy bien, porque no muestran sus pasteles. Aquí tienes el mío colorido con muchas burbujas para presionar. En sentido figurado quiero decir. Muy lindo, Annie. ¿Qué? ¿Le gusta esa tontería colorida? Le mostraré lo Merlina. Se te está yendo la mano otra vez. ¿Saben qué? Creo que ambas hicieron un buen trabajo. Yuppie, ambas ganamos esta vez. El único ganador aquí es el cráneo, ya que no tiene ojos para ver tu pastel. Seguro, si tú lo dices. ¿Es el azul realmente mi color? ¿Puedo sacudirlo? ¿De dónde vienen todos estos colores? Cuácala. Demasiados pero eso me da una idea. Un arcoiris. No, tengo náuseas. Oh, se fue. Bueno, yo no tengo ningún problema con los arcoiris, por supuesto. ¿Realmente se fue porque los arcoiris la enferman? Enfermero, vi un arcoiris y también me harán hacer uno. Voy a comenzar con fondant de mis colores favoritos. Los voy a mezclar hasta que tengan el color que busco. Oh, parece que ya casi está. No quiero bolas de colores, por supuesto, necesito líneas largas y delgadas. Esa es la mejor manera de hacer un arcoiris después de todo. Los pondré todos juntos y ahora puedo darles formas de arcoiris. Ah, mira lo lindo que ya se ve. Usaré este cuchillo afilado para cortar los trozos extra en los extremos. Ahora solo necesito mi pastel. Aquí vamos, es bonito y alto, perfecto para un eso es lo que me gusta de él. Déjame ponerlo justo aquí en la parte superior del pastel. A continuación tengo fondant de color blanco y eso es porque es hora de hacer algunas nubes. Son fáciles de hacer, puedo solo usar mis dedos para moldear las formas que quiero. Oh Dios mío, quedaron tan lindas. Solo tendré que asegurarme de que estén en los lugares correctos del pastel. Volvamos a mi fondant blanco, voy a estirar este, necesito que sea bonito y plano para poder cortar algunas formas, tengo mi cuchillo y voy a ir bien despacio, de esa manera las curvas serán suaves y uniformes. Sí, hice una silueta de unicornio, es hora de adornarlo, solo un poco de detalles aquí y allá realmente hace la diferencia y un contorno y su ojo con largas y bonitas pestañas. Ahora por fin puedo hacer mi parte favorita, su melena de unicornio, va a ser tan colorida, pero no podemos olvidar una última cosa importante, su cuerno, más fondant, aún no hemos terminado, eso debería ser lo suficientemente fino, y tengo estos cortadores de galletas para usar, hice un montón de estrellas y ahora puedo liberarlas, bien, pero tienen que ser más bonitas, es hora de un poco de brillo, la purpurina comestible es muy divertida de usar, usaré una dorada para que haga juego con el color del fondant, es hora de ponerlas en el pastel, tal vez ponga otra aquí abajo para equilibrar el diseño, mira todas esas estrellas brillantes y bonitas, me encantan, y por supuesto también tenemos el unicornio y el arcoiris, con las pequeñas nubes esponjosas para acompañarlo, muy bien, creo que mi pastel está oficialmente listo, oh Enid, es un pastel absolutamente maravilloso, Merlina, escucha, tengo una solución para tu problema, estos lentes harán que no tengas que ver los colores, no tendré que ver los colores, déjame probarlos, me quedan bien, y ahora dejarlo pasar, pero supongo que tengo que nombrar una ganadora, a ver el hijo a Merlina, es una broma, ni siquiera hizo un pastel, la verdadera ganadora es Enid, obviamente, yuppie, unicornios y arcoiris para siempre, ¿qué? el cumpleaños de mi hermana, ay no, no, lo olvidé, espera, ¿ok? lo tengo bajo control, bien, quedan huevos, eso servirá, sí, huevos para el desayuno, funcionará, ay caray, mucha fuerza, ok, va en la sartén, igual serán revueltos, cálmate, todo bien, usaré otro huevo, ¡blam! ¡ay! eso fue peor, escuchen huevos, compórtense, ven aquí, manos sucias, no, no te caigas, es una broma, atrápalo corazón, tú puedes, aburrido, fuera de aquí, muy bien oso, montemos el flamenco, oh, corazones, eso sirve, voy por él, lo tengo, corre, amo a mis juguetes, son los mejores del mundo, oh, espera, ¿dónde está, corazón, y mi corazón, ay no, ay no, un secuestro, ah, sí, me salvará, a la sartén, ok, lo rompo con cuidado, sí, funcionó, y sin romper la yema, oh, qué alivio, yo puedo, ahora está yema, oh, no puedo, ¿por qué no se agarra? vamos, yema tonta, ¿qué diablos pasa aquí? oh, hace huevos, vaya, le cuesta, espera, espera, alto, deja que te ayude, si te cuesta romper un huevo, usa un cuchillo, y luego separas, ¿ves? es mucho más fácil, ahora un ajo y la tabla de cortar, el ajo es lo mejor, bien, lo separamos en dientes, mira, solo frótalo en tus dedos, no entiendo lo que pretendes, el aceite, así tomas la yema, y directo las claras de corazón, bien, dejaré que se cocinen y agrego la yema, va a ser genial, bien, ¿quieres tu desayuno especial? toma, tarán, feliz cumpleaños, a mi hermana favorita, gracias, me emociona probarlo, ¿qué tal? delicioso, no tan rápido, puedes pasar, hola, ¿hay algún problema? es broma, mira los letreros, están por doquier, sin comida, pensé que era broma, no puedo llevar mis bocadillos, bueno, si lo dices así, no, eres mala, hago mi trabajo, pondré otro letrero, qué injusto, solo es comida, esperen, tengo una idea, debo hacer una llamada, esto podría doler, espera, oh, es Jared, un minuto, hola, no, ¿en serio? de acuerdo, espera, lleva esto, ¿por qué? hmm, jugo, jeringa, jugo, jeringa, lo tengo, gracias, solo quiero un dulce, es tu medicina, te va a gustar, wow, asombroso, otro cliente feliz, digo paciente, debo irme, gracias amiga, qué buen medicamento, ahora estás bajo mi control, cumpliré sus órdenes alma, estoy aquí para servirle, oye, nada de hipnosis, nunca me dejan divertirme, te lo advierto, aquí está el primer desafío, quiero que preparen un rico postre, ¿qué? ¿qué acaba de pasar? vampira traviesa, necesito beber algo, necesitaré mis ingredientes, siempre estoy preparada, empezaré con estas galletas, las guardaba para Betty, las pondré en este plato, ahora necesito convertirlas en polvo, es hora de aplastar, toma esto, eso es música rock, estoy segura de haber oído, definitivamente pensé, no, no puede ser, estoy imaginando cosas, al ataque, eso se sintió bien, necesitaré una cuchara, pondré las migas de galleta en este vaso, luego añadiré una capa de fresas, luego lo cubriré todo con crema, alternaré las capas, wow, se ve bien, yo me lo comería, añadiré fresas y crema, así es como suenas, se ve delicioso, gracias cariño, ¿te gusta eso? te impresionas fácilmente, puedo superarlo, tengo algunos bollos de canela, los desenrollaré y los pondré en una bandeja de horno, quiero esparcirlos así, tengo que cubrir la bandeja, luego tomaré un poco de sirop de fresa, lo rociaré sobre los bollos, este carabe me recuerda a algo, y me está dando hambre, me aseguraré de remojar la masa, es así de simple, pero es delicioso, wow, tiene una pinta estupenda, pegajoso, dulce y delicioso, mi trabajo aquí está hecho, ¿has dicho algo? oh dios, oh, ¿es en serio? oye, despierta, que susto me he llevado, mantén eso lejos de mi, esto no debería ser difícil de juzgar, echemos un vistazo a lo que han hecho, oh, al menos lo intentaste, abuela, sabes que me encanta tu repostería, he tomado mi decisión, la abuela gana, ¿yo? oh, Betty, gracias, no hay nada como una taza de té caliente, oh, está demasiado caliente, mejor usa un popote, espera, es hora de la siguiente ronda, quiero que hagan tideos, es uno de mis platos favoritos, ok, puedo hacer eso, espera un segundo, este té, sabe raro, dame eso, es justo lo que necesito, y puedo usar mis dulces, creo que esto funcionará, vamos, primero tengo que derretir los dulces, no tarde mucho, he colocado unos popotes en un vaso, verteré el dulce derretido sobre ellos, quiero llenar los popotes con el líquido, luego esperaré a que se enfríe, con eso debería bastar, pondré los popotes en un plato, y exprimiré el dulce, esto se siente increíble, es tan relajante, incluso los vampiros necesitan un tiempo de descanso, he hecho gusanos dulces, estas galletas harán el trabajo, wow, justo como mamá solía hacer, excepto que los suyos eran mucho más retorcidos, pero sigo contenta con esto, me estoy relamiendo solo de mirarlo, tal vez pueda comer una vez, guácala asqueroso, espera, tengo una idea, siempre llevo un paquete de fideos conmigo, nunca se sabe cuando lo vas a necesitar, los pondré en un bol, falta algo, ahí estás, te extrañé, necesito un huevo, hazlo tuyo, necesitas ánimos, puedes hacerlo, no te rindas, los humanos son raros, coca cacá, lo has conseguido, nos vemos, esto es perfecto, lo romperé en el bol, ahora necesito agua caliente, tengo que cocinarlo todo, por suerte tengo mi tetera, me aseguraré de cubrirlo bien, a nadie le gustan los huevos crudos, ni los fideos crujientes, oh, queda un poco, lo suficiente para mi té, beberé esto mientras espero, ah, refrescante, oh, creo que está listo, ¿qué te parece? no es mi tipo de comida, es tu decisión, ¿qué plato prefieres? ¿ya han terminado? esperaba más, abuela, eso es tierra, guau, qué exótico, esto no será difícil, la vampira gana, nunca hubo dudas, creo que voy a vomitar, estamos en un desafío, de decoración de pasteles, oye, démosle un tirón a esa cuerda, wow, es chocolate, no, no me gusta esto en absoluto, viva el jarabe de chocolate, mi pastel ya está arruinado, el mío está cubierto, de sirope de chocolate, ¡sí, la cuerda ha vuelto! hagámoslo de nuevo, ¿qué? ¿qué es esto? ¿algas marinos? creo que recibiré chispas para mi pastel, ¡basta! no necesito más algas, la cuerda otra vez, ¿lista? es algo blando, son como pequeños meteoritos, oh, es una especie de, ¿micas? ¿globos oculares gomosos? me gustan estos globos oculares, los voy a poner en estos pinchos, tres en cada uno deberían bastar, este es tu próximo artículo de decoración, gracias, los pondré en mi pastel así, solo un par más aquí, y aquí, el último, eso es un montón de malvaviscos, realmente me gusta como está quedando mi pastel, quizá también consiga malvaviscos divertidos, oh, bien, muchas gracias señor esqueleto, excelente, tengo ramen, porque eso es lo que quiero en mi pastel, tiene sabor a pollo picante, bueno, será mejor que empiece con esto, supongo, pondré estos fideos ramen, encima de esta manera, no te envidio para nada, en realidad, esto es divertido, espera, quiero ir primero, adelante, está frío, mira mi mano, se está congelando, oh, no puede ser, ¿qué he hecho? estás bien, Matthew, no, ¿qué podemos hacer? debo salvar a Matthew, pero, ¿cómo? ajá, ya sé, lo envolveré con esta manta, esto te calentará, no, no funcionó, ah, piensa, ya sé, un buen té caliente, dale un sorbo, ¿cómo? ah, qué frustrante, un momento, ¿qué hay en ese plato? ah, no es que lo vayas a usar, chocolate, tengo una idea, necesitaré esta manga, colocamos el chocolate en la manga, y lo vertemos sobre el hielo, haciendo varias capas de chocolate, quiero hacer un árbol, el hielo lo conservará, bien, ahora le damos la vuelta, agregamos más chocolate a un costado, esta será la parte posterior, de esta forma será tridimensional, me estoy divirtiendo mucho, perfecto, ya está listo, ahora usaré el batidor, para echarle azúcar derretida por encima, esta es una forma fácil de decorar el árbol, y al ser verde lo hace más realista, parecen las hojas, mi pastel está listo, luce increíble, oh, estabas congelado, puedes hacer algo, que está pasando, oh, eso se arregla rápido, al fin, gracias, estaba un poco preocupada, aguarda, tu hiciste eso, es asombroso, y yo que puedo hacer, supongo que podría preparar un chocolate caliente, no tengo otra alternativa, no será nada muy sorprendente, no, no lo hagas, ¿qué sucede? tengo algo para ti, aquí tienes, ¿qué se supone que haré con esto? úsalo para espolvorear el cacao, oh, claro, lo pondré sobre el pastel para decorarlo, hay que hacerlo cuidadosamente, miren que hermoso diseño acabo de crear, luce fantástico, buen trabajo, ya terminamos, oh, estoy asombrada, muy creativo Stacy, la madre naturaleza estaría orgullosa, y usaste chocolate para la tierra, interesante, y Matthew, adoro el diseño, es tan especial, simple, pero efectivo, el contraste de colores es hermoso, será difícil elegir uno, así que ganan los dos, felicitaciones, choca de cinco amiga, alto ahí, sin comida en el cine, ustedes nunca aprenden, ¿verdad? pero las reglas son para romperse, si eres lo bastante atrevido, claro, vaya, quiero fideos, mira estas fotos, debe estar desesperada, me adoro las papas fritas, 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 hola, ¿en qué puedo ayudarte? vine a ver a mi amiga, pero mire mis músculos, guau, son muy, luces, luces saludable, ¿te molestas y toco tus abdominales? ¿por qué son tan crujientes? oye, no son abdominales, llévate eso, rayos, estaba seguro de que funcionaría, vaya a una revista, ok, puedo hacer esto, disculpe señorita, vine a ver a alguien, eso es, ¿es tu cabello? oigan, tiene fideos en la cabeza, oh, qué vergüenza, aún limpio tus otros fideos, sí, lo que ella dijo, ¿qué? ¿sigues ahí? ¿sospechoso? hola, hice todo lo que pude para traerte fideos, hora de cenar, el menú de hoy es fideos, no puede ser, hice todo para nada, sí, ya puedes irte, todo en orden, hola, alto, ¿qué sucede? no puedo creer que deba explicarlo, no se acepta comida, ¿entiendes? ahora vete, qué regla tan tonta, hola cielo, soy una mujer que vino a broncearse, guau, amo tu bikini, eso, eres muy amable, oh, y sin comida, creí que funcionaría, es mi mejor idea, es mi mejor idea, ¿en serio? no es lo que parece, lo siento, ya me voy, debe haber algo que pueda hacer, este snorkel me da una idea, le quito el extremo, y lo lleno con dulces, soy un genio, aquí voy, no otra vez, alto, ¿tenemos que hacer esto? oh, qué amigable, muy bien, no tienes nada, pasa, ¿en serio? genial, funcionó, digo, ay cielos, están a puesto, a disfrutar mi día, siempre he amado el buceo, sabe tan bien, ir a bailar fue una gran idea, ya se me borró el labial, menos mal que vine preparada, nunca se sabe cuando urge retocar, hola, es tan genial, eso me recuerda, también tengo maquillaje, ¿ves? pero el mío es algo diferente, casi lo olvido, es tan rico, no debes comerlo, Naomi, relájate, esto es un dulce, ¿ves? wow, increíble, esa chica cree que es inteligente, oye, chica dulce, hola, es mi labial, no mires de cerca, se ve rojo en color, bonito y cremoso, aún no me acerqué, no me acerqué lo suficiente, interesante, veré las moléculas, qué DJ más raro, bueno, está bien, gracias, no tan brillante, pruébalo, es muy bueno, no sé cuál probar primero, no sé cuál probar primero, eso es gracioso, aunque buen intento, pero acabo de comprarlas, ¿qué pasa con estas reglas? ya sé, ¿ves esta caja? corta la pieza inferior, ahora pégala al frente de esta cajita, una barra de pegamento debería funcionar perfectamente, casi terminado, de hecho va justo aquí, un pequeño cajón escondido, solo hay que poner otra pieza encima adentro, ¿ves? intentamos esto de nuevo, espera, no hay comida de fuera ahí, supongo que te puedes ir, ¿soy un genio o qué? pequeñas papas fritas furtivas, que comience la película, quiero mirar debajo de la caja, oh, esto es diferente, no puedes equivocarte con los huevos, y hay algunas cosas más allí también, y todas son mías, jovencita, devuelve eso, oye, basta, no, espero que hayas aprendido una lección, todavía tengo los huevos, dámelos, no, son míos, oh, con que así será, ¿verdad? ok, lo recordaré, conseguiré mis propios huevos, ¿qué? abuela, ahí tienes, es lindo, ¿no? ah, ¿eso es un gallo? sí, sí lo es, y muy pronto me pondrá unos huevos, solo tenemos que esperar, sabes que no es así como funciona, ¿verdad? no seas tímido, demuestra que la madre naturaleza está equivocada, cuando quieras, me estás avergonzando, alguien tiene que decirle, como sea, voy a empezar mi plato, primero necesito romper el huevo, ahora necesito un poco de clara, eso debería bastar, la pondré en el sartén, agregaré algunas más, una vez cocidas, les echo yema encima, están listos, huevos fritos diminutos, son lindos, ¿no? ¿eso es todo? necesito verlo más de cerca, ¿es eso comida para un ratón? es una broma, ¿verdad? son tan pequeños, pero sabrán increíble, al menos tengo huevos, se pone nervioso cuando hay testigos, tal vez esto acelere las cosas, vamos come, si no consigo un huevo, habrá problemas, ¿qué estoy haciendo mal? aparte de usar un gallo, ¿qué tal un poco de música ambiental? oh, un público difícil, ¿aún nada? ríndete abuela, sé lo que te hará cambiar de opinión, tal vez estoy hablando tu idioma ahora, pon un huevo y esto es tuyo, el dinero lo soluciona todo, gracias, es un milagro científico, te lo dije, vamos a cocinar, esto es justo lo que necesito, voy a romper el huevo en la botella, cuidado, no quiero ninguna cáscara, luego pondré el tomate, y ajustaré la tapa, va en la abuela, oh, sí, ahora le exprimiré en la plancha caliente, qué color tan bonito, ahora viene la parte divertida, voy a romper un huevo en el medio, antes de que se cocine, quiero romperlo, lo esparciré por la placa caliente, ahora agregaré una cuchara en cebolla picada y pimientos, lo doblaré, esto hará un paquete delicioso, ahora esperaré a que se cocine, es algo diferente, pero sabe muy bien, ok, toma tu teléfono, tenemos que ver quién gana, está bien, pero seré yo, me estoy acostumbrando a ganar, no puede ser, es un empate, ambas ganamos, eso no puede estar bien, es tan injusto, aléjate, toma eso anciana, basta, es suficiente, estás castigada, puedes abrir la caja, amo esta parte, yo tomaré esto, no otra vez, al menos tengo un mango, no hay límite para mis talentos, ups, ¿a dónde se fue? eso fue divertido, es suficiente Lexi, entonces, ¿qué haremos con esto? esto es difícil, espero un minuto, creo que tengo una idea, quiero decir, sé totalmente qué hacer, supongo que empujaré esto en el mango, es una piduleta de mango, tal vez debería pelarlo, así está mejor, es un poco básico, debería darle un cambio de imagen, aquí va, wow, estoy sorprendida de que haya funcionado, pero ahora qué, le falta algo, ¿qué es eso? una flor, has visto el desafío, ¿verdad? estamos haciendo helado, oh, ya sé, usaré este spray de congelación, esto lo congelará rápidamente, eso fue fácil, vale, supongo que eso cuenta, cortaré mi mango en secciones, luego lo pelaré, solo necesito encontrar mi broche para el cabello, lo colocaré en el mango y comenzaré a cortarlo, esto me dará piezas bonitas y uniformes, pero no he terminado, menos mal que me quedé con esto, espera, ¿qué estás haciendo? colocaré el mango en el barquillo, lo pondré en capas, hasta que tenga una rosa, wow, es buena, sé que lo soy, pero igual me gusta el mío, es hora de tomar una foto, realmente espero ganar esta ronda, mira, todos esos me gusta, la abuela lo vuelve a hacer, esto tiene que estar arreglado, creo que me tomaré una selfie de celebración, tengo muchas ganas de hacer esta ronda, es tan emocionante, oh wow, mira todo esto, tenemos que hacer un pastel, me quedo con los dulces, y yo me quedo con las peras, voy a disfrutar esto, mmm, quiero más, es tan rico, ¿qué hay del desafío? no me arrepiento de nada, son suficientes dulces, nunca me dejas divertirme, espera, ¿qué pasa ahora? necesito un poco de lectura ligera, esto tiene todas mis recetas, como puedes ver, soy una gran cocinera, tengo que encontrar la página correcta, ah, aquí estamos, la letra es tan pequeña, deberías usar tus lentes, ¿quién necesita lentes cuando tienes una lupa? ajá, ¿a quién estoy engañando? no puedo ver nada, lo sabía, tal vez esto funcione, puedo ver algo, ok, sé lo que tengo que hacer, tengo mi tableta de cortar, hagámoslo, comenzaré cortando la pera en rodajas, justo así, a continuación, necesito una bolsa Ziploc, voy a llenar la bolsa de caramelos, eso debería bastar, ahora trabajaré mi fuerza, quiero que los caramelos se rompan en trozos pequeños, una vez hecho esto, colocaré las rodajas de pera en una bandeja para hornear, y les echaré los caramelos rotos con una cuchara, cada rebanada debe tener una generosa capa de caramelo, por ahora se ve bien, admítelo, está celosa, vuelvo enseguida querida, tengo que poner esto en el horno, subiré la temperatura, ahora esperaré a que el caramelo se derrita, pero no quiero que se queme, se ve perfecto, necesito una cosa más, tengo suerte de haber hecho este pastel esta mañana, lo voy a necesitar, solo mira ese color, las peras serán la decoración ideal, voy a poner una rebanada aquí, wow, ¿alguna vez has visto algo como eso? es el pastel más bonito que existe, sería una pena comerlo, ¿no crees? wow, es genial, ¿qué hiciste? ah, brindé apoyo moral, ¿pero qué hiciste tú? puedo ser la catadora oficial de tu pastel, dame, no leche, está delicioso, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? ah, ¿dijiste algo? por eso nunca hago, cosas bonitas, prueba un poco, vamos,